Claramente se plantearon los temas sobre los que hablamos todos los días también nosotros y la difícil situación, pero también pudimos abordar cada uno de los temas, contarles qué era lo que estábamos haciendo. Hay mucho que yo venía haciendo de trabajo con ellos en conjunto, tanto con las parroquias como con Cáritas, con lo cual fue una reunión de mucha cordialidad, donde además de saludarnos para las fiestas, pudimos hablar de los distintos temas de la Argentina. Lamentablemente la Argentina tiene muchos años de una pobreza estructural. Tenemos que poder transformar esto de manera integral, tenemos que poder lograr que cada una de estas familias se incluya definitivamente y para esto les contamos un poco muchos de los programas que incluso venimos trabajando con la iglesia, como el de primera infancia, por ejemplo, que en muchos barrios se trabaja también o con Cáritas o con organizaciones de la sociedad civil. Explicamos justamente que frente a esa misma preocupación fue que decidimos que una de las medidas sociales más importantes que se dijeron este año, que anunció el mismo presidente, fueron los bonos a la Asignación Universal por Hijo, entendiendo que son los niños y niñas en la Argentina que están en situación de vulnerabilidad. se trabajó también en el refuerzo de todos los programas alimentarios, se trabaja muy articuladamente con la provincia de Buenos Aires y con otras provincias justamente para poder empezar a revertir estas inequidades que existen hoy en nuestro país. Así que hablamos, digamos, de todo eso y en función de eso a seguir trabajando juntos claramente en este camino.